qué tal amigos familia bienvenidos a un nuevo vídeo miren por aquí nos encontramos ya listos preparados vamos a empezar un nuevo trabajo por acá en el área de san marcos vamos venimos de pues nomás a poner el puro bloque porque alguien más amarró la varilla y miren la diferencia como la amarraron no sé si tenga inspección o no pero pues se mira bien la varilla está cada 8 pulgadas una de otra y pues vinimos porque pues en este trabajo aquí nada más venemos a hacerlo puro del bloque ellos van a poner el concreto la varilla y nosotros más el puro bloque pero como siempre ponemos la primera hilada nos gusta poner la primera hilada en el concreto fresco pues vamos a ponerla ahorita está un poquito diferente como amarran pero está bien está bien está se ve bien reforzado y todo los voy a mostrar cuánto se va a hacer ahorita ahorita no me entretengas canal que ando grabando pero en esto lo que viene para acá es así abajo es porque aquí van a ser más van a añadir algo para la casa y eso que es ahí estos varillas están aquí acostadas ya son para el piso para el piso de aquí adentro pero miren cómo amarraron ahí es la varilla y muy diferente a como nosotros la amarramos porque cuando hacemos la juventud así pequeños como este pues es más sencilla menos varilla y todo lo que nosotros le ponemos aquí se ve que está bien reforzado a chilo está chido me gusta así como están porque se mira que está bien 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 al 100 pero no hay abajo quedó la varilla cada cuatro pulgadas de las que van paradas de las que están ahí acostadas nomás y quedan ya todos estos listos preparados para ahorita que tienen el cemento que llegue el cemento empezarle empezarle a dar y a todos aquí están a aquel lado que parecen de los que trabajan en la calle con la ropa pues de la ropa floreciente creo se dice o no sé cómo se dice que se mira mucho está acá miren está alto y viene otra vez la travesa que se va a poner para allá y ahí termina y termina la cachimba que tiene una cosa como si hubieran tenido alberca quién sabe si lo hayan tenido cuando más sea un filtro para se dice cómo son para estar en el chisme y fueran para trabajar no yo digo estos que están acá estos dos tienes frío porque estás así pues ponte un chamarra de las aquellas que te den un mira o sea escochino o es abajo bueno ¿dónde dejaste la moto? ¿manejas moto? ¿por qué? y mira los lentezones que carga como juanito los lentezones de mi camarada juanito se viste para hacer robocop un saludo para todos mis amigos los bloqueados muy buenos muchachos ¿cómo se llaman? hubo el topo rocha y juan rojas el juanito los gatilleros de los Williams ay 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 ahora te vamos a ir a ver el video allá arriba próximamente ¿cómo se llama? rancho cielo rancho cielo se llegó la hora a ver nomás a ver nomás cuánta gente para este poquito trabajo está medio duro el concreto está saliendo con las manos en la bolsa ¿cómo va a estar bien eso? no que frío ni que nada saca la mano de la bolsa ahí está ahí está fue mucho pero sí no ahí está ahí está bien ahí está bien no va a ser ahí me queda ganar el puesto mira cuántos finicheros llegaron para este poquito de son varios y aquí no se preocupa bueno ustedes saben qué es lo que vayan a hacer hoy la vamos a ver como que andas muy triste carnal ¿qué te pasa? no 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 eres del equipo de ellos no de ellos no traes el mismo ¿qué es? calma calma está bien duro miren No me gustan poniendo. Por eso traen vibradores. ¿Puedes decir algo? A ver. Me gusta este trabajo, pero lo que no me gusta es que trajeron sus fotos sinceros. Y yo quería poner en práctica lo que me enseñó don Alfonso Canseco. ¡Órale! Si, no pasé. Era nomás gente por todos lados. El video, el video. Oh, esa es de las toperas. Sí. Nomás limpian. Pero se quito la ropa y... Anda encuadrada ahorita. Sí, anda desnuda. Está fresca. Acaba de soltar la piel. Por ahí van a andar. Esas no hacen nada a uno. No, no. Es toperas. Hay que estar por ahí. Porque estaba ahí. Es culebra. Es culebrito. Esa es de amarillo. Va a estar ya arriba del carro. Del troque. Ahí estaba abajo de las llantas. Por ahí van a andar. Sí. Hagan de cuenta que soy Jaime Maussan. Voy a investigar. Está fresca la piel. Es de licuante, güey. Si me la tentaste, ¿cómo sabes? Acá está, mírala. Aquí está. Entre las cajas. Ahí está, mírala. Oh, sí. Mírala, ahí está. Sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a venir a investigar. Esas peras. Sí, esas que se comen nomás los topos. Se va para allá. Mira. Ahí va la culebra, mira. Qué bonita está. Está limpiecita. Sí, sí. Trae ropa nueva ahorita. Ay, 24. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Algo. Tienes ganas de agarrarla? Sí. Te ganas de aflararla, carnal. Sí, p grind. P Syria, p Fraktion. Un árbol. Yo ao el árbol. Y todos os esos tomos. Ta pandería, arr unchangedem. Andan trenando camisas, ¿eh? Sí. Ahi, entre la piera y la bajo. ¿Aquí estaba? Ahí está la piedra ¿Aquí no está la piedra? Ahí está una, ahí está ¿No la ves ahí? Ahí está, mira, la piedra Oh, sí, ya la ves Tráiganlo para acá Ahí ya se pasó para otro lado Tráiganlo para acá Tráiganlo, Fernando Allá va caminando bonito, era Tráiganlo, Fernando Oh, sí, allá va Tráiganlo, Fernando Va estrenando ropa ¿Dónde? ¿Cuál es una letra en brillosa? Oh, aquí yo le estamos usando de aquel lado ¿Se raro, sí? No ¿Se raro, sí? Sí, de eso que come topera ¿Por qué no la agarró? ¿Se come toper? No la agarró, sí trae papeles Sí, sí, la acaba de soltar Está fresca, fresca Y la culebra se mira bien como mojadita Ya viene de regreso para acá Como que le gusta más de este lado No, no hay para dónde darle Sí, 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 sí También porque se la llevo para mirar Sí Sí Ya nada más nos falta eso que echar Cemento Chanza si alcanza ese troque Pero no creo Va a hacer falta como dos yardas Está muy acelerado ese troque Esa es la compañía yo nunca la había mirado Esa es la compañía de concreto Se ve que el trompo es nuevo Nada más Está como pintado nada más Quien sea que compañía será Pero mira toda la Toda la ¿Cómo se dice? La Toda la compañía Todos los camaradas Esperando que llegue Que caiga el cemento de nuevo aquí Después del susto de la culebra Que todos andaban ahí Atrás de la culebra Estoy ya todos tranquilos aquí Bien Vamos a ver No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te va, carnal? Oh, estás llamando. ¿Y por qué estás llamando a la seguranza? No dirías que te aumentó otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!